¿Cómo reaccionaría si tenés depositados 250 mil dólares en un broker que administra tus activos y en 10 minutos te los pierde todos? Eso le pasó a una pareja el 11 de abril de 2018 tras depositar todos sus ahorros en un broker de forex quien administraba su cuenta y operaba sus 250 mil dólares. Si no querés caer en la misma estafa suscríbete a este canal de youtube para tener toda la información necesaria gratis y visítanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de capacitaciones sobre emprendimiento, inversiones y finanzas personales. Te recomiendo chequear el pack inversor en donde vas a tener acceso a varios cursos con descuentos exclusivos. Te dejo el link en la descripción. Dicho esto me gustaría contarte un poco la historia de esta pareja que si bien no es la única ni la que más perdió si me sirve para ejemplificar todos los demás casos de este hecho. Me voy a tomar el atrevimiento de pasar los valores a dólares aproximados porque este caso sucedió en España y está en euros. Su historia se puede resumir en los siguientes 10 pasos. En abril reciben una llamada del broker y les cuentan las bondades de invertir en dicho sistema de forex. Ante lo que el día 9 de ese mismo mes entregaron los habituales 10 mil dólares iniciales para comenzar a invertir en ese mercado. En apenas 20 días el supuesto broker realiza hasta 429 operaciones reportándole todas ellas un beneficio que supone una ganancia de un 20 por ciento de la cantidad invertida. A finales de abril después de la rentabilidad generada y ante la insistencia por parte del asesor a que realizaran un nuevo ingreso optan por entregarles 100 mil dólares más. Llegados a ese punto el broker les asigna un nuevo gestor que una vez más pone en marcha su varita mágica. Genera en apenas dos días una rentabilidad del 40 por ciento a través de 300 operaciones exitosas en la compra y venta de la divisa o el par de divisas euro dólar. Con los beneficios generados la pareja decide retirar el dinero momento en el que comienzan las operaciones infructuosas. En apenas 24 horas los mandantes habían perdido todo el capital invertido, 110 mil dólares y la rentabilidad generada. Tras ponerse en contacto con el broker, éste les dice que se debe a los riesgos que tiene el mercado. Pero les explica que lo pueden recuperar si hacen una nueva inversión de un mínimo de 70 mil dólares. La pareja presa del pánico y queriendo recuperar todo su dinero deciden volver a confiar en el broker. Pero 16 operaciones después volvían a estar en cero. Después de que el supuesto gestor hubiese recibido la transferencia y en apenas 6 minutos los mandantes nuevamente perdieron todo el capital invertido. Ante sus protestas aparece en escena el responsable de esa filial de brokers en Madrid quien les asegura que intentará recuperar el dinero a través de información privilegiada que tenían sobre el mercado. El 13 de noviembre tras recibir la llamada de un nuevo broker de la empresa invierten otros 70 mil dólares ante la promesa de que se iba a producir una operación de divisas segura. Una vez más, pierden todo el dinero. Desde entonces y hasta apenas hace pocos meses, las falsas promesas por parte del broker que recuperaría su inversión seguían insistiéndole a la pareja que depositaran más dinero. Esto lo llevó a demandar a la empresa el 11 de marzo de 2018. Actualmente el caso tiene 14 demandantes, una lista que sigue agrandándose y el broker funciona con total normalidad en España donde se produjo este inconveniente. En la descripción antes de empezar te voy a dejar una lista negra de brokers para que evites este tipo de posibles estafas. Más allá de lo que sucedió es interesante ver cómo podemos evitar esto y qué brokers podemos consultar que nos brinden cierta seguridad aunque no sea del 100%. Lo primero que te recomiendo es que mires el vídeo sobre Forex que te voy a dejar en la descripción porque ahí te explico bien la parte de mercado y de conciencia inversora. Es fundamental que lo mires porque hoy solo voy a hablar del broker, no del mercado. Así que no dudes en poner pausa este vídeo, mirar el anterior y luego volver acá. Me gustaría empezar con las características que tenemos que analizar para determinar si un broker es bueno o no. O al menos no es un estafador. Lo que debemos chequear es que esté inscripto en al menos tres organismos reguladores de reconocimiento global. Hacer un chequeo previo en Google sobre los comentarios de este broker. leer el contrato, algo básico que nadie hace. Ver qué tipo de servicios ofrecen además de Forex. Mientras más activos ofrezcan, más regulación tienen, por ende más seguridad jurídica tenemos. Ver su antigüedad en el mercado ofreciendo productos financieros. Buscar si tienen canal en YouTube o redes sociales donde salgan personas de la empresa brindando por ejemplo capacitaciones o mostrando la propia empresa. También chequear los comentarios que tienen en esas redes sociales. Ver el capital que administra o mueve la empresa. A mayor capital, mayor será la posibilidad de responder a los problemas financieros. Por último, cuando retires el dinero tiene que ser ultra sencillo sin ningún problema ni trabas. Así que si vas a invertir en un broker y depositas por ejemplo 100, 200, 1000 dólares y querés retirar ese dinero pero te empiezan a poner trabas, ya comenzá a sospechar. Estas son algunas de las cuestiones que debemos mirar para intentar reducir lo más posible la posibilidad de estafa. Cuando hablo de organismos reguladores me refiero a lo siguiente. Hay que tener en cuenta que el broker esté regulado por una entidad competente tipo NFA en Estados Unidos, FSA en Reino Unido, FINMA en Suiza, entre otros. Hay que evitar todos aquellos brokers que estén en paraísos fiscales. Los brokers en Europa, Canadá, Hong Kong y Australia cuentan con normativas adecuadas y los requerimientos de capital son elevados. Siempre es importante chequear cuáles son los organismos que están controlando la organización y si ésta está o no registrada en un paraíso fiscal. Es importante entender que si nosotros no vamos a administrar nuestro capital y se lo damos a un gestor éste puede perderlo todo por lo que no debemos darle todo nuestro capital por más que nos haya dado rendimientos extravagantes con anterioridad. Recordá la primera historia que te conté. Forex no es como el mercado de acciones. En Forex el riesgo es mucho mayor y la seguridad mucho menor. No es lo mismo una cartera administrada de acciones que una de Forex. Así que tené mucho cuidado. No inviertas en lo que no conoces. Se estima que el 80% de los que ingresan a Forex, profesionales y no profesionales, pierden todo su capital. Así que tenés que tener mucho cuidado. Con esto en mente, vamos a ver algunos brokers que reúnen estas características en la actualidad y que nos pueden dar cierta confianza. Broker XM Un broker multirregulado con presencia en 196 países y con atención al cliente en más de 30 idiomas. Tiene una amplia gama de productos y lo que me llamó más la atención de este broker es su sinceridad publicitaria, por decirlo de alguna forma. Todos sus anuncios tienen en grande parte de la letra chica. Por ejemplo, hacen publicidad de un bono, pero en grande te ponen que no vas a poder retirar lo de ese bono. Esto normalmente no está informado por ningún broker. Te ponen una promoción, la aceptas, generas ingresos y una vez que querés retirar la plata te dicen que no podés. XM Group está licenciada por la FSA, Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, la ASIC, Comisión Australiana de Valores e Inversiones en Australia, la IFSC, Comisión de Servicios Financieros Internacionales en Belice y por la CISEC, Comisión del Mercado de Valores de Chipre en Chipre. A su vez, es una institución que tiene muchos galardones a nivel global, es decir, es reconocida por una amplia cantidad de instituciones privadas. Un broker para analizar y tener en cuenta. Broker XTB Un broker multiregulado, con una oferta de más de 3.000 instrumentos, con protección de balance negativo y que trabaja con bancos como Santander y CaixaBank. Tiene más de 14 años en el mercado con oficinas en 11 países, entre las que podemos encontrar en Chile, Alemania, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia y mucho más. Actualmente está regulado en los organismos de FSA, Reino Unido, KNF, Polonia, ACP, Francia, Bafin en Alemania, CNMB en España, Banco Nacional de CR en República Checa, Banco Nacional de SR en Eslovaquia, CMBM en Portugal, CMB en Turquía, ASF en Rumania, Banco Central de Uruguay en Uruguay. A su vez, XTB es miembro del esquema de compensación gestionado por el KDPW con el fin de garantizar los pagos de efectivo a los clientes hasta el nivel legalmente establecido y la compensación del valor acumulado de los instrumentos financieros perdidos por el cliente en caso de concurso de acreedores de XTB o circunstancias similares. Tienen una atención al cliente 24-5 que es muy buena al punto que te cansan porque todo el tiempo te llaman para ver cómo va todo. Otro broker interesante a tener en cuenta. Broker eToro Un broker multiregulado, sencillo y con una buena atención al cliente. Opera desde 2007 y tiene una buena aceptación entre todos los usuarios. EToro es una compañía de inversiones registrada en Chipre que opera siempre bajo la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, MIFID, y registrada en el CICSEC, Comisión de Valores y Bolsa de Chipre, en Europa. También está registrado en el Ente Regulador de Servicios Financieros de Australia, el ASIC, y por los organismos FSA y CFTC en Estados Unidos. Maneja múltiples activos que van desde Forex hasta acciones, pasando por materias primas y criptomonedas. Además de ser un broker, es una plataforma social que permite compartir estrategias e información entre los inversores. Podemos seguir y copiar a los mejores inversores registrados en la plataforma. Se podría decir que su fuerte es el tema social. Cuenta con un chat de atención al cliente en vivo y un teléfono gratuito. Los términos y condiciones son bastante claros. Un broker interesante y social a tener en cuenta. Hasta acá tres brokers que te pueden ser de mucha utilidad. En la descripción te voy a dejar una lista negra de brokers a nivel global para que trates de evitarlos. Ahora te pregunto, ¿recomendarías algún broker para Forex? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus organismos reguladores? Déjamelo saber en la caja de comentarios y si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Si querés capacitarte, si querés aprender más sobre inversiones, visitanos en www.emprendersimple.com.ar y comienza a realizar hoy mismo nuestros cursos online sobre emprendimiento, inversiones y finanzas personales. También podés visitarnos en www.emprendermás.com porque ahí tenemos un montón de instrumentos que te pueden ser de gran utilidad a la hora de invertir. Síguenos en todas nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!